Para empezar, la casaca se notaba más gruesa que de costumbre. Al tacto, parecía esconder algo más. Cuando el policía empezó a sacar sus reactivos químicos, Elvis John Pérez López se dio cuenta que su viaje a París no se realizaría. Como se puede observar, presenta una coloración blanquecina con precipitación lechosa. Presunto indicativo para la presencia de alcaloide de cocaína. Más aún cuando los agentes antidrogas se percataron que todas las prendas estaban impregnadas con la ilegal sustancia, un total de 29 kilos arrojó toda su ropa. El joven de 21 años es uno de los 59 burriars que han sido detenidos en lo que va del año. De las cuales 28 son varones, 29 mujeres y dos ciudadanos extranjeros. Así mismo, quiero precisar de que se ha podido comisar 256 kilos de clorhidrato de cocaína. Esta semana, también cayó la ciudadana brasileña Girlen Cristina Sousa Oliveira, de 37 años de edad. Sus dos maletas se escondían en sus cuatro costados droga en polvo. Su destino final era Túnez con escala en Panamá, pero ahora solo irá a prisión. Se puede observar que la reacción es inmediata a su pulqueta positivo indicativo para el calor de cocaína. Al recolectar el polvo de cada forro de las dos maletas, se obtuvo 8 kilos de droga. En la estructura, en la parte de la tapa y contratapa, tenían adherida sustancia blanquecina en unos envoltorios transparentes. Ambos serán procesados por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Tanto las ilícitas sustancias como los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad de Investigación Criminal de la DIRANDRO para continuar con las diligencias respectivas.